Hola, Manuel Suárez aquí con ustedes nuevamente Continuamos con el módulo número 5 Con la lección número 4 Ok, muy bien, ya cubrimos a fondo Esto que son los famosos objetivos diferentes Ahí los tenemos todos ahí al lado de mí Están todos los objetivos diferentes Y ya creo que ustedes deben tener bien claro Lo que es cada objetivo Y para qué les sirve cada uno Entonces yo les hice un escrito Que quiero que ahora en esta pequeña lección Ustedes apunten Si le pueden poner pausa al video Si quieren hacerlo, lo pueden hacer Les voy a poner eso un momentito aquí Porque es un escrito que yo hice para ustedes Para que ustedes vean desde lo que yo pienso En mi opinión, que es bien importante El tema de Voy a poner más chiquito aquí De lo que es ¿Qué objetivo debo utilizar yo para mi campaña? Para mi campaña en particular ¿Qué debo hacer? Entonces vamos a ver Tenemos diferentes opciones Y quiero que ustedes apunten esto Es una cosa que a mí me gusta todavía Agarrar un bolígrafo Una pluma Y apuntar cosas de vez en cuando ¿Ok? Porque siento que cuando uno Se pone a escribir todas esas cosas Como que uno lo solidifica más Y el conocimiento se vuelve más claro Y se vuelve más fácil de recordar exactamente Para que sí que pueden tomarle Un screenshot, un pantallazo a esta parte O pueden apuntarlo por escrito Para que ustedes vean ¿Cuándo voy a usar qué campaña? Por ejemplo Primer punto Si nosotros queremos generación de ventas Ya sea mandar gente a Amazon Que compren el producto Si queremos mandar personas a Shopify A que compren nuestro producto Si queremos mandar personas a nuestra propia página de internet A comprar nuestro producto Si queremos más visitas en el negocio Para que compren nuestro producto localmente Los objetivos que usamos son los siguientes Tráfico Conversiones O visitas en el negocio Aquí les enseño dónde está eso Para que no tengamos ninguna confusión en esta área Aquí Vamos a ver en mi computadora Tenemos tráfico Aquí está Conversiones Y visitas en el negocio ¿Ok? Así que Si tu objetivo Es utilizar Uno de esos que están ahí arriba Cualquiera de esos Tú vas a utilizar Tráfico Conversiones O visitas en el negocio Si quieres vender más en Amazon Quieren vender en Shopify O lo que sea Tú te sientes confiado Por ejemplo Si tú tienes una compañía de Amazon Y quieres hacer una promoción Para poder empezar a posicionar tu producto Más arriba En los listados No existe una plataforma más poderosa que Facebook Para generar una cantidad de ventas Grande de tu producto Para que Amazon te suba en el ranking En la posición En cualquier país donde exista Amazon ahora mismo Que tenemos en Latinoamérica Ya como México Está creciendo por todas partes Inclusive los mexicanos pueden entrar en Estados Unidos Los colombianos pueden entrar en Estados Unidos Etcétera Hay una lista de países registrados Bien larga De personas que pueden entrar a vender en Amazon Así que Facebook en combinación con Amazon Tienen un poder enorme Porque controlas un tráfico gigantesco Que tú puedes llevar a donde tú quieras A que puedan hacer realmente tus clientes Sus prospectos Que compren tu producto Tu servicio Muy bien Perfecto Entonces Si queremos generar más ventas Localmente Nacionalmente Internacionalmente Por internet Este es el propósito de la campaña Tenemos Tráfico Conversiones Conversiones O visitas en el negocio Son los tres que vamos a utilizar Ok Ahora Con calma Con las conversiones Porque más adelante Más adelante Ustedes van a explorar Más a fondo conmigo Cómo correr Cómo preparar Y cómo dejar una campaña De conversiones Funcionando activamente Conectada con la página En tener uno Para uno poder realmente Medir lo que está pasando En su página de internet Muy bien Ok Entonces Si nosotros queremos Un posicionamiento En su industria Como una autoridad En el tema Como ser realmente Los que están Haciendo la diferencia Por ejemplo Si yo quiero Si yo tengo un producto de dieta Yo quiero ser el principal Si yo tengo Una compañía Que teje vestidos Yo quiero ser la autoridad Que cuando una persona Piense en un vestido Piense en mi marca Y en mi compañía Como primera respuesta Si yo soy un monstruo Un artista Un cantante Un artista de pinturas O lo que sea Yo quiero Reconocimiento de marca Yo quiero que esta gente Sepan quién yo soy Que cuando estén pensando En hacer una casa bonita Como arquitecto Piensen en mi Que si yo Si están pensando En una música hermosa Piensen en mi Eso es posicionamiento En marca Todos ustedes Tienen un posicionamiento Gigantesco A nivel mundial De cuáles son los aparatos Electrónicos Que dominan el mundo Cuando yo digo Aparato electrónico Ustedes piensan Dos cosas Apple Y Samsung ¿Ok? Son los principales Hay una marca más Que está entrando Que son los Se llama Huawei O Huawei No sé cómo se dice Bien claramente Pero hay un posicionamiento De marca Masivo Que se ha logrado Que cuando una persona Piensa en ese producto De servicio Piensa automáticamente En esa compañía Particularmente Eso es poder Porque están controlando Cantidades enormes De atención Masivas ¿No? Muy bien Si nosotros queremos Posicionamiento En su industria Uno puede agarrar Este es el presupuesto ¿Verdad? Uno puede agarrar Un pedacito Para posicionamiento Otro pedacito Para ventas Otro pedacito Para generación de clientes Y se puede distribuir El presupuesto Para aprobar Diferentes campañas No tenemos que poner Todos los huevos En una canasta En particular De un objetivo Nosotros podemos Regar el presupuesto En diferentes tipos De campaña Para trabajar Con Facebook En el resultado Máximo Para nuestro producto O nuestro servicio Muy bien Entonces por ejemplo Si yo fuera un artista Si yo fuera por ejemplo Un cantante Yo utilizaría mucho Posicionamiento De marca Porque entonces yo quiero Que la gente compartan Me vean Les encante O sea que estén Muy conectados conmigo Y que lo vean La más gente posible Si yo fuera por ejemplo Un pintor Yo utilizaría mucho Posicionamiento En la industria Si yo tengo una compañía En Amazon Yo utilizaría Generación de ventas Generación de ventas Si yo Este Tengo una compañía De educación Yo utilizaría mucho Crecimiento de página De fans Como lo que hago yo Para poder crecer Mi página de fans Para poder traer Más estudiantes Eventualmente Que puedan hacer La universidad Conmigo Ok Entonces eso sería Como que el punto Principal Que estaríamos haciendo aquí Cada uno tiene que evaluar En base a su producto Y su servicio Cuál es lo correcto Si ustedes quieren Un poco más de consejo Particular Escriban en el grupo Privado de Facebook Para que ustedes Entran ahí Y para poder ayudarlos Ustedes Los miembros del grupo Que le puedan dar su opinión Y yo también ayudarlos A que ustedes decidan Cuáles son los objetivos Correctos que ustedes Deben correr Para sus campañas Si tú quieres un crecimiento De página Si tú quieres crecer Tu atención En tu página La campaña perfecta Es Interacción O también puedes utilizar Alcance Aquí se las enseño Rápidamente Tenemos interacción Aquí mismo Donde A ver Lo pueden ver aquí mismo Donde dice Donde está el mouse Interacción Y luego está La otra Que yo también recomiendo Para esto Que es Alcance Yo he tenido Mucho éxito Con la interacción Porque mucha gente Comenta Le dan like Me gusta Comentarios Y Facebook Pone el anuncio Al frente de muchas personas Que están Usualmente Dándole like A las páginas Interactuando con las páginas Y así Facebook te da Lo que tú quieres Así que Cuantas veces tengan Que ustedes Darle pausa Al video Para irse a ver Lo que les estoy explicando Por favor Adelante Y háganlo Ok Eso sin ningún problema Muy bien Entonces ya saben eso Si quieren crecer su página La campaña correcta Es Interacción O alcance Ok Ya sea para correr videos O para promocionar Unas imágenes Unas fotos Unos artículos Lo que sea Eso es lo que funciona Y ustedes pueden ver Lo que yo hago también En Mercadeo TV Pueden ver unos Para que tengan unas ideas Las imágenes Que yo utilizo Que tienen mucho alcance Que lo han visto Decenas de miles de personas Cientos de miles de personas Con decenas de miles De shares Que son el tipo De cosas que yo utilizo Para capturar Más atención Y para crecer rápido Ok Entonces El último Uno muy importante Es la generación De clientes potenciales Con su info Ok Me refiero con eso Yo les enseñé En la lección anterior A cómo se ve Una campaña De generación De clientes potenciales Eso es fabuloso Porque Facebook Te da la oportunidad De capturar Dentro de Facebook El email El teléfono Y lo que tú quieras Ok Así que si tú eres un Por ejemplo Si eres un contable Y tú quieres Tener más clientes Yo haría una Una campaña Donde yo explico Mi valor Mi producto Lo que yo hago Cómo los ayudo Y le pido Si quieren una evaluación Gratis Ok Entonces Que llenen la forma Para una evaluación gratis De su contabilidad Y de su compañía Ellos llenan ahí Su información Tú recibes el documento Tú le llamas Le mandas un WhatsApp Le mandas un correo electrónico Automatizado O lo que sea Eso es una cosa Estamos Les voy a enseñar Cosas más avanzadas Más adelante Como de automatización Con eso Hay unas herramientas Que se conectan Con Facebook Que cuando se conectan Cuando la persona Cuando entra el prospecto La persona recibe Un email instantáneo Automatizado Así que hay una cosa Maravillosa con esa Pero vamos paso A paso Pasitos de bebé Progresando poco a poco Ok Entonces Para generaciones De clientes potenciales Hay solamente Una campaña Y esa es Generación De clientes potenciales Y eso lo que hace Es que crea Una campaña Interna Dentro de Facebook Con su propio Landing page Con su propia página Es como una página De internet Dentro de Facebook Que se crea Gracias a Facebook Donde ellos ponen Su información Leen un poquito Más de información Acerca del servicio O el producto Envían su información Tú recibes la información Y la llamas Hola José Te estoy llamando Manuel de Mercadeo TV Qué bueno que estás Interesado en la Universidad De Mercadeo TV Fabuloso Estamos logrando Mucho Estamos enseñándole a mucha gente Cómo tomar ventaja La oportunidad Hoy en día Y quiero darte una oportunidad Háblame de tu producto O servicio Cómo te puedo ayudar yo Ah pues yo vendo Un producto que en Amazon Y no sé cómo venderlo bien Perfecto Yo te puedo enseñar exactamente Cómo generar más ventas Con tu producto o servicio En esta época moderna Ya sea en cualquier parte Del país En cualquier parte del planeta Estamos logrando mucho Así que Qué más Información Valor Y eventualmente Se vuelven clientes Así que Yo conozco Compañías que se han formado Exclusivamente Utilizando la generación De clientes potenciales Entonces es una campaña Muy poderosa Así que ustedes tienen que ver Como primero Quiero que empiecen A prepararse mentalmente Para escoger Qué tipo de campaña Van a correr ustedes primero Y ahora Que acabe Este Facebook Live O perdón Este video Estoy acostumbrado a decir Facebook Live Este video del curso Del módulo Número 5 Quiero que se vayan ahora A su administrador comercial Y seleccionen Su campaña Que ustedes quieren correr Como primera campaña Ya sea un video Ya sea una foto Ya sea un artículo Ya sea lo que ustedes quieran Correr como un paso inicial Solamente seleccionenle Y pónganle el nombre Eso es todo lo que quiero Que hagan primero Para ir ahora A la siguiente elección Donde vamos a empezar A seleccionar La audiencia correcta Nuestro público ideal Y nuestro público correcto Muy bien Entonces vamos a ver Lo que quiero que hagan Es esto Si ustedes tienen un video Ustedes pueden empezar Con algo tan simple como eso Reproducciones de video Lo pueden ser aquí En mi pantalla Un momentito Vamos para acá Para mi pantalla Vamos a seleccionar Nada más Cuál es la campaña Que ustedes quieren utilizar Seleccionamos eso La nombramos Y le podemos poner Como algo como Primera Esto es algo interno Nada más Esto no lo ve nada de más Primera campaña Primera campaña Mercadeo TV Es la primera campaña Eso es bien emocionante Para todos aquellos Que ustedes están Empezando conmigo Fabuloso Si lleva más tiempo Está bien Y ya han creado varias Está bien Eso todo es una nueva Unidad de tiempo Cada vez que hacemos Algo nuevo Con conocimiento nuevo Muy bien Entonces ahí le ponemos El nombre Y eso es todo ¿Ok? Y lo que pueden hacer Es como paso final Le dan continuar ¿Ok? Y ahora Una vez ustedes hagan eso Quiero que varen Lo que estén haciendo Una vez hagan eso Y vayan al Video número 5 A lección número 5 De Mercadeo TV El curso Dominando Marketing En Facebook Para negocio Para que sigamos avanzando En este súper progreso ¿Ok? Así que ya tienen Una visión clara Vamos a ir más adelante Viendo Cómo se va a ir Segmentando El presupuesto Si vamos a ponerle Más presupuesto a esto Menos presupuesto a esto Queremos ver poco a poco Lo que vamos a estar haciendo Y lo que vamos a estar Desarrollando Para que ustedes Vayan seleccionando Exactamente El tipo de campaña Y cuánto presupuesto Van a invertir acá Cuánto van a invertir acá Y cuánto van a invertir acá Y cuánto van a invertir Para ese video Y para esta foto Vamos a hacer muchas cosas Y ustedes van a volver Súper profesionales En seleccionar Su objetivo correcto Y el resto de las cosas ¿Ok? Mi gente Fabuloso Espero que les haya gustado Seguimos avanzando Seguimos progresando Seguimos aprendiendo Cada día más Cada día Dese en cuenta Que ustedes están Desarrollando músculos Eso es lo que es Es fuerza ¿Ok? El otro día Estuve uno de los estudiantes De Mercadeo TV Que puso una foto De la universidad Donde Antes y después De estudiar Mercadeo TV Que antes estaba Como que así Y ahora se siente fuerte Eso es correcto Es musculatura Es fuerza Es poder Conocimiento Es poder Conocimiento Son músculos Te permite Ir a la vida Y batallar Y ganar Sin conocimiento Y sin herramientas Uno fracasa Uno no sobrevive La batalla En la vida Se gana Con conocimiento Así que Sigamos evolucionando Ese conocimiento Sigamos aprendiendo Y que nunca se cansen De aprender Más y más Todos los días Los quiero mucho Un abrazo Nos vemos en la próxima